Amigas y amigos de Emiliente TV, un saludo. Nos encontramos hoy de nuevo, ¿no, Marli? Sí, así es, Félix. Con Marli Salas. Y hoy en otro evento, pero más especial aún, ¿cierto? Así es. Cuéntanos, ¿de qué se trata este evento de hoy? Bueno, el evento hoy es premiar a algunos líderes y mujeres que han ido trabajando por las comunidades, con su liderazgo, mujeres que se han mostrado a nivel nacional e internacional, mujeres que han colocado el grano de arena con fundaciones, han entregado el corazón a Colombia. Sí. Cuéntanos un poco, referente a tu trabajo social, parte ancestral, cuéntanos un poquito, desenrédanos ahí ese pedacito, por favor. Soy una líder social enfocada a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades minoritarias. Como puedes darte cuenta, los líderes pues tenemos la facultad de manejarnos a nivel de los territorios. En la parte ancestral, pues estoy trabajando, llevando todo lo que es la gastronomía, apostándole a esos saberes ancestrales, a que no se pierda todas esas tradiciones que están en la cultura, desde una cocina, y llevarlas a espacios donde sean reconocidas nacionales e internacionalmente, que no mueran los legados de las comunidades. Bueno, pero esa cocina ancestral viene, digamos, son platos especiales. Sí, son platos como... ¿Algo que no conocemos? Cuéntanos algo. Pues sí, hay muchas cosas que sí conocemos, como es de pronto el arroz con coco. Ajá. Entonces, pues, se va perdiendo las tradiciones. De pronto, ¿cómo emplatar y transportar la historia en un plato? Ese arroz con coco, yo veo el arroz blanco común y corriente. Ajá. ¿Cómo lo pongo con coco? No. ¿Cómo lo haces con coco? Tú agarras el coco, lo rayas, lo cuelas con poquitas aguas, pones a eso a freír. Cuando eso va quedando dorado, con los marroncitos, echas la otra cantidad de leche que tienes ahí. Cuando eso hierve, le echas el arroz como tal y haces un arroz con coco. Ajá, y es delicioso, además. Divino. Bueno, ¿y qué otro plato? ¿Qué otra cosa hay en la cultura ancestral? Todo lo que tiene que ver con el maíz, lo que tiene que ver con el bollo, la mazorca, las alegrías, los dulces, las cocadas, el dulce de coco con piña, el dulce de coco con leche. Todas esas son cosas de nuestras comunidades. El bollo de ajonjolí, el millo, y que son nutritivos como tal. Si nos vamos a otra parte, como es, tengo un libro que escribí que se llama Cocinando en Paz con Marley Sala. Ajá. ¿Cocinando en Paz? Con Marley Sala. Ahora nos dices el enlace o esto para que la gente adquiera ese libro. Exactamente. Estoy trabajándolo con la Universidad UNA, me está ayudando a sacar ese libro adelante. Ellos se dieron cuenta y les gustó porque yo les estoy hablando ahí de un sentido social, de cómo nosotros como gastronómicos, como culinarios, como amas de casas también, podemos llevar la paz en un plato de comida a nuestros hogares. Entonces, viendo que la canasta familiar ha decaído mucho, la empleabilidad y que la canasta familiar hoy en día en Colombia se compone de huevos, lentejas, arroz, aceite, harina. Y que anteriormente, por ejemplo, con mi señora, ella se comía un huevo y yo me comía otro huevo. Exacto. Pero con la vaina hoy que todo está tan caro, entonces compramos dos huevos, un huevo, compramos un huevo y lo partimos por la mitad. Sí. Ella se come la mitad, yo me como la mitad. Y te lo creo porque yo he hecho esa investigación, Feri, es verdad, sí es verdad. Y es que está tan caro un huevo que, fíjate tú, que se parte por la mitad, o sea, se revuelve. Y entonces, como gastronómico, tengo la responsabilidad, que también soy ama de casa, y tú y yo de otras mamás tienen un conflicto. La plata del dinero no, como quien dice, no rinde. No, la comida está cara. Entonces, tú estás en tu casa y estás con un conflicto, otra vez arroz y lenteja. ¿Qué cosa? Otra vez arroz y lenteja, arroz y pasta. Entonces, ¿qué hago yo como gastronómica? Porque tengo la responsabilidad de transportar la paz con un sentido y darle amor. Yo presento varios platos a los que el arroz con lenteja, yo le puedo llamar amor. Cuando estoy en mi casa, yo puedo decirle a mis hijos, ves lavando tú la lenteja, ves picando tú el tomatico, uniendo eso a esos los factores, que es cocinar en paz. Porque es muy triste lo que estamos viviendo. Yo como líder te lo digo, que en los hogares hay un conflicto, porque es que la paz no la vamos a crear nosotros los gobernantes. La paz se crea en nuestra casa. El conflicto es generado en los hogares. Entonces, hay que comenzar a trabajar con eso. Hay que comenzar en casa. En casa. Y hablando de la comida, ¿no? Porque es que hoy en día hasta los restaurantes, ¿no? Ya le da uno a veces como ir a los restaurantes porque uno pide, ¿qué hay de principio? Le dicen, ¿sopa de arroz o sopa de pasta? O sea, lo más barato, el chelago y arrocito. Y vale más caro. Y le cobran. O sea, ya uno ir a un restaurante para que uno le pida, ¿qué hay de principio? No, arroz, lo mismo. Yo solo hago en la casa. Dale más barato. Date cuenta, Félix, que hay un conflicto social. Hay un conflicto y el cual nosotros no trabajamos de la mano con las comunidades. Y nuestras ideas y nuestros proyectos nos estamos entrelazando con comunidad. Pues no vamos a conseguir esa tranquilidad. Bueno, metámonos un poquito allá. A las comunidades, ¿cómo haces para ayudar esas comunidades? O sea, ¿cómo ustedes en la parte social las ayudan a que salgan adelante? Porque me imagino que pues allá realmente hay mucha necesidad. Hay una necesidad en todo el mundo. Es horrible. Bueno, mi compromiso con la comunidad es acompañamiento. Haciendo proyectos de libre envergaduras, trabajos psicosociales, que se puedan hacer acompañamiento de los hogares, del gobierno, pidiendo recursos nosotros como líderes, porque tú sabes que también somos personas que no devengamos. Pero tenemos la facultad de generar un proyecto y de salvaguardar y de ir al gobierno como tal, a los alcaldes, a las distintas gobernantes y pedirles ayuda, porque hay que saber tocar puertas. Vea. Hay que saber tocar puertas, que toca puertas para hacer proyectos, proyectos de, por decirlo, que está dando el presidente ahora, la olla comunitaria. Bueno. De las comunidades, de las contas. Y te has metido a la política también. Sí. Pero, ¿qué tal eso? Sí, bueno, malo. Me tocó meterme a la política si supieras que por qué lo mismo, el querer ayudar a la comunidad, el querer llevar de la mano, necesita uno ser un referente y necesita estar un poco de arriba para poder mirar. Estuve haciendo un ejercicio como candidata de consejo. Estuve también como en el Senado, creo que lo hablamos también la otra vez. Y, pues, no me fue tan bien porque es que hay una persecución para nosotras las mujeres. Las mujeres como tal no somos vistas políticamente. Hoy en día el gobierno habla de que el 70% de sus gabinetes son mujeres, pero son mujeres que nos están llevando la palabra como tal. Son mujeres las cuales las están gobernando desde arriba. No tienen autonomía propia. Y yo quiero ser eso. Yo quiero ser una gobernante con autonomía propia. Una gobernante que pueda trabajar con la comunidad sin que me tengan que decir al esto o al otro porque de que quitan poner una mujer si no puede tener tan poco palabra. Ni puede tener voz. Marli. ¿Qué? ¿Con qué pie se levanta usted? Bueno, cuando yo me levanto de mi cama siempre me levanto con el pie derecho. ¿Nada que ver con la izquierda? Nada que ver con la izquierda. ¿Nada? ¿Centro? Siempre voy adelante. ¿O derecho? Adelante. Derecho, adelante, en oración. Marli siempre tiene algo para hacer. Todos los días para mí las 24 horas es apostarle a la vida. No dejo que la vida me apueste a mí ni que el mundo me apueste a mí porque dejar que el mundo me lleve, pues, quedo en nada. Yo tengo que llevar el mundo. La parte de la moda, en la parte ancestral, ¿cómo es eso? Bueno, lo moderno con lo ancestral, pues... O sea, digamos, la moda, pues, háblenme un poquito de ropa porque la moda hay mucha... Bueno, si puedes darte cuenta, este es un vestido. Ajá. Es moderno, pero también es ancestral por las líneas que tiene, las hebras, los rayos, pues, quise vestirme así. ¿La haces tú? Pues, no. Esta, pues, la compro, pero siempre busco un estilo ancestral. Ajá, ajá, perfecto. Siempre me estoy tirando con estilos ancestrales con tal de que no se pierdan las tradiciones con batas, con turbantes, con trenzados. Y eso es lo que se tiene que imponer para que no se pierda esa ancestralidad. ¿Amante de los animales? Me encantan los perros. Tengo un tacita que llaman, el pincher que no crece más, y tengo un hijicio, un lanudo bien bonito. Pues, también para eso sería tener dinero, pero igual ahí su sistema para esa clase de perros. Me gustan los loros, me gustan los conejos. Me gustan todos los animales porque yo pienso que ellos no hablan, ellos no tienen cómo defenderse, y sobre todo si nosotros podemos, y que he aprendido. A veces también es mejor tener de compañía ya últimamente todo lo que le pasa a uno, a un animal que a veces es hasta un ser humano. Yo digo a veces, y la gente me dice, pero usted por qué es así, por qué no sé qué, pero es que a veces quiero más a mi perro y a mi perra, a mis gatos, que a la misma gente. Se ponen bravos con uno, pero es que si yo le contara los casos de amigos que resultaron mejor, bicho, aquí me van a poner usted bravo. Yo te, yo, exacto. Mejor sin comentarios. Sin comentarios. Pero pues sí. Un consejo para esos niños y niñas que nos están viendo y que vienen ahí y dije, yo quiero ser como ella, como un gran líder. No sé, algo. Bueno, para los niños, que son el futuro de nosotros y que nosotros pues estamos dejando huella para ellos, es que sí se puede a que sueñen. Los niños apuéstenle al estudio, estudien. No se dejen llevar por ahí de los malos consejos. A trabajar niños, a trabajar jóvenes, hay mucho que hacer por Colombia, por el mundo, por ustedes mismos. Hay que amarse. Primero lo que les voy a decir, amarse, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarse uno como persona y cuando ya uno aprende a conocerse, amarse es cuando comenzamos a valorar y amar a todo nuestro alrededor. Porque si nosotros no amamos nosotros mismos y no nos queremos, no nos proyectamos, pues la verdad no vamos a poder amar ni ser nadie en la vida. Amarse, es muy importante y amar lo que tú haces para que puedas llegar por el buen camino. Se llegan a, mire, a grandes líderes, a grandes cosas. Y lo más importante, que vas a, tu nombre va a quedar en la historia. Así es. Muy positivo. Amigas y amigos, Marlisalas, gracias. Amigos y amigos de Emilente TV, nos vemos pronto. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.